¿De qué trata la actualización? Eso lo he visto, lo del pase batalla ese de basura Que me parece la peor idea del universo y que quieren que se les muera el juego Y no sé nada más de la actualización Sé que va a salir a finales de marzo porque esta gente ya sabéis que son unos vagos No, es que seguramente... Fuera bromas, ¿vale? Sabéis que... ¿Sabéis seguramente qué les haya pasado? Les habrá cogido el toro Ah, ven y cogido... No, de verdad, es una expresión que se dice en España Pero les habrá cogido el toro, en plan... Seguramente a esta gente les paguen por hacer... Pues creo que son cuatro o tres actualizaciones al año Y les ponen X meses para sacar actualizaciones, ¿no? Y yo estoy más que seguro, va, estoy casi al 100% seguro De que tenían una actualización para marzo Y siempre la tratan de posponer al máximo posible Y la van a sacar pues a finales de marzo en lugar de a comienzos de marzo Que es lo que necesitaría el juego, ¿no? Que le urge que salga algo, pero bueno You know